bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo venecapullor y bienvenidos a la ruta de la serpiente nos salió un buen objeto tenemos un objeto raro no de la mayor rareza y que tiene es la espada de fuego con crítico ha aumentado es muy buena arma así que me la voy a llevar y vamos a ir para el templo de él de la del águila del águila vamos a recorrer todo este templo como ya saben ya me lo he pasado una vez y vamos a probar ya toda esta zona vamos a ver qué tal podemos ir tenemos dinero al comenzar y dinero y doble mejora de arma me llama la atención dinero estadísticos y armas también así que vamos a empezar por el dinero voy a tratar que para la última para la ruta de la serpiente por el templo de la serpiente tengamos el de gris kilos la habilidad de los gris a ver qué tal se nos da y a ver qué tanto oro podemos recaudar el único problema que cada golpe va a ser muy duro y en la de la serpiente hay enemigos que me joden bastante la verdad pero es irte haciendo e ir probando yo supongo cargando sigo teniendo el mil la misma esto de estructura de equipo no he cambiado absolutamente nada y estamos tratando de sacar esas 250 calaveras para las gris kills lo único es que va a ser lo más duro de lo de las gris kills que si en algún momento esto de voy súper bien que me pegue el entorno que me dé un golpe el entorno me va a sacar mucho de quicio la verdad con la espada estamos bien en teoría podemos matar a los parqueros de un combo aquí es lo mismo recuerden que matar al enemigo básico de un combo es lo que buscamos siempre en cuanto a tener daño en cuanto a tener todas unas dagas que nos bajan la corrupción perfecto es lo más importante casi el 100% de los casos tener ahí sí o sí el daño suficiente para bajar a los enemigos de un combo y como tenemos el crítico aumentado con 20% de daño estamos bastante bien en eso las arpidas son las que aquí aguantan bastantito más pero que si vamos a eso debería morir bien tenemos acá un cofre oro y las ofrendas lo voy a llevar solo porque por ir bajando la corrupción porque oh doble cofre bueno oh victoria segura señores matando al enemigo de llamas recuperamos 1% de salud máxima podrán decir 1% de salud máxima no es nada pero este combo es gana partidas exceptuando tal vez la última que con este combo llegué prácticamente al final del combate podría decirse pero este combo es gana partidas y si el anillo te sale un poquito mejor con en vez de más 1 el más 2 el más 2 que te cubra más 2% es que está bastante bien es que por enemigo te curas 10 de vida es mucha vida y mientras aumentas tu porcentaje de vida máxima más te vas curando la verdad es que es muy bueno hay un combo hay un combo que quería probar que es esto si te sale este combo con una pasiva que la curación excedente se transforma en oro pero pues ya se imaginarán prácticamente ganaríamos muchísimo oro ya tenemos para romper paredes por si llegamos a encontrar alguna pared creo que aquí no hay muchas paredes que romper a lo mejor se activan con mecanismos no estoy seguro bien pero aquí es donde está la idea por qué camino me voy por la izquierda o por la derecha es que no sé qué camino es el correcto y qué camino es el incorrecto voy a ir por la izquierda si llego muy rápido a lo que vendría haciendo él ahora por aquí si no era por aquí voy a agarrar esto porque tenemos más vida y ahora ya no vamos a curar 12 12.5 prácticamente por porquín y no estamos bajando la la de la maldición tengo que dejar 600 de oro no 600 800 800 de oro para mejorar el arma al menos una vez porque de reliquias ahorita estamos empezando no es que me llame mucho la atención la verdad en este momento las reliquias estamos mal de daño contra los toros pero al asqueros lo matamos porque estamos bien esto es muy bueno recién es 30% es mucho me va a quedar aunque no está mejor hacer algo que me voy a cambiar eso es por romper para un cofre bien es bueno uno a todo bueno uno a todo no está mal podría ser mejor pero bueno ya tenemos hay que empezar a sacar daño con la mejora del arma y no sé unos 10 de destreza estaríamos bastante bien 3 de destreza me sirven por el momento me sirven ya tenemos 8 de daño extra o sea que todavía no tenemos ni 1% más de daño pero bueno el crítico si aumenta a ver que tenemos aquí tendríamos que agarrar esta porque esta porque esta belleza oh holy esto esto da 3 y vale 700 pero no me gusta lo que hace bueno si si no vamos a llevarnos ya tenemos 6 más por ciento de daño ahora si la espada ya tiene un poquitín de daño un poquitín de daño es ya estamos moderadamente bien tenemos más 14% al daño no está mal a ver podemos matarlas al piel de uno no, no podemos matarlas al piel de uno todavía o sea que no estamos tan bien como me gustaría ahorita que mejoremos la espada ahorita que mejoremos la espada deberíamos de usar recarguemos un poquito de energía recarguemos un poquito de energía bien bastante bien los deliquiles ataque con rayos nos baja corrupción nos bajamos corrupción bien dos mil de dinero y podemos mejorar el arma eran mil doscientos claro porque es un arma mejorada holooo que buenas mejoras es que va de 18 sube 3 de daño y aparte uno por ciento más por cada punto de uuuh o sea que si a cada 5 necesitamos llegar a 20 porque si llegamos a 20 tenemos 14 de daño más 11% son 25% 25% extra de 20 estamos hablando de no le da más no? no si 25% es más 4 hay que aumentar un poquitín es que no la podemos volver a mejorar son mil doscientos pero me puedo maldecir para mejorar o buscar esto y buscar buscar más daño porque casi podríamos agarrar algo aunque mejorar de nuevo el arma hay muchas mejoras más adelante pero mejorarla de una vez me voy a maldecir me estoy quitando maldiciones es que seamos realistas si me voy acá y acá no voy a llegar al voy a llegar justo maldito me voy a maldecir de una vez mejorando una vez más la espada para que tenga un poquito más de daño y tirar para adelante si me empiezo a maldecir desde el principio se acuerda que no matábamos a las arpeas de uno pues vaya que novedad ahora si se muere el de uno los arqueros segurísimo se mueren es que no se muere el de uno así que probamos un poquito oh este este no esquive mal la flecha eh esquivar hacia la flecha para que puedas atravesarla no no necesitamos como dos mil y algo para bueno 1800 tal vez 1800 justo pero hay que hacerlo hay que hacerlo son 60 me voy a maldecir y voy a quedar voy a tener bastante maldición para las próximas pero bueno había que hacer aquí en esta arma a lo mejor encontramos algo solo para bajar su maldición pero no lo creo bueno y tenemos la de al recibir daño se activa una oleada de oscuridad que apaga cualquier fuego dentro de una zona amplia e inflige un 10% más dentro de la luz hoy eso es bastante bueno si no nos toca tenemos 10% más de daño si no nos toca mucha falta claro si tuviéramos lo de las grit kills ah ya lo que tengo que comprobar estoy seguro no Wey, no hizo nada No, que gracia Nos vamos a maldiciar Vamos a tener dos maldiciar No vi No vi, no vi, no vi La vida es igual, el problema es que me agarro con maldición Podríamos bajar Me gusta estar, ¿no? Son dinero, se sentaron mucho dinero Y nos bajamos un poco la maldición Pero nos vamos a terminar maldiciendo Seguro Ah, no, sabemos que la sale el boss Vamos a pasar el boss, nos vamos a quitar la maldición Y nos vamos a volver a maldecer Aquí tenemos a El señor de las tormentas Es un poquito jodido, pero con el arma ya En tres y con crítica aumentada Deberíamos tener bastante, solo hay que cuidarnos De los rayos Este, ese rayo Ahí en esto un poquito más El La super stamina Bien, aléjate de eso Joder Y hay tres en el campo Se desaparecen con el tiempo Pero El problema es bastante El problema es tan cerca Pero ya saben, es el primer boss de cada planta Por lo general es sencillo No ¡No! ¡Uy! Lo matamos y no nos toque Bien Sale que hacerlo diez veces más Para que nos den la historia La imagen Pero bastante bien Tenemos un par de ítems aquí esto nos baja 12 corrupción pero nos da 3 de constitución las ofrendas de sangre cuestan menos, eso podría ser interesante y esto nos da oro mejor que esta, así que nos lo llevamos y supongo que 3 de constitución no es tan mal, voy a quitar esta que da 1, 1 y 1, aunque pierdo 3% de daño por constitución, voy a quedar con 100 justos me la voy a llevar por la vida extra, es que no me interesa, bueno al final igual y me intento maldecir más, no es que no, al final el boss doble oro, doble oro y mejora de arma es interesante, doble oro mejora de arma podríamos tener la espada ya al 4, las runas ya no contienen oro, están llenas de sangre pero nos podemos curar con las urnas, hay que tener cuidado de no romper urnas en el camino no está tan mal, o sea, no es mala la maldición, o sea la podemos solventar bastante fácil yo creo y aquí tenemos a los nuevos enemigos de esta zona, me molestan mucho y recordemos que empiezan los, esto de, toma, recordemos que empiezan los élites nooo, que mal lo estoy haciendo, es el único daño que no debería de tener ah, este es el combo que me encanta, la espada de fuego y un arma pesada de corto alcance porque así le rompen las defensas a, lo que tiene la arma pesada es que eres lento, te quedas vendido pero si le pegas a los enemigos, a todos exceptuando los bosses finales creo, les cortas el ataque pues cortarles el ataque a los enemigos es muy bueno porque puedes ir mucho más ofensivo muchísimo más ofensivo puede ser tenemos un buen combo pero vamos a ver este, 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 este transporta caza falta un poquitín de daño eso tendríamos ala esquiva eso porque no queremos más maldición Ponte a curar, ponte a curar Prefiero que se ponga a curar a que intente pegarme Si lo logra me mete maldición y eso no es muy bonito Los arqueros voy a intentar tirar por atras pero no tenemos calada No quiero eso Y 6 de de cereza es mejor que el que tenemos detrás Podría quitar esto, porque tenemos suficiente maldición y no quiero maldición mucho O podría quitarme esto Voy a quitar esto Los jefes no van a ser tan duros Campeones, no los voy a quitar Los jefes no van a ser tan duros Por el camino en que vamos no deberíamos de tener problemas con los jefes Eso estaría muy bien para la ruta final Por 30% menos de daño Y al final pelea con tantos jefes Oh, este es el peor enemigo de esta zona Para mi, me pega mucho Me pega muchas veces la espada a menos que hagamos esto de estuquearlo El problema de hacer eso De estuquearlo con muchos enemigos en pantalla Es que los propios enemigos que están en pantalla Nos pueden pegar porque nos quedamos vendidos utilizando Nos quedamos muy vendidos utilizando el Ay, no había visto Utilizando el martillo porque no podemos esquivar Unas dagas que vamos a romper seguro Uff, bien Bajan 8 de corrupción 8 de corrupción es bastante Ok Oro, un poquito de oro Y... Yo creo que... Sí, hay oro, así que... Espérate ¿Se puede romper esta pared? ¿No? Tal vez Entro por aquí y regreso ¿No? Bien, un cofre me sirve ¿Se rompe y baja 8 de corrupción también? Joder Puedo intentar... Ah, ya rompí lo del 20% menos Pero puedo intentar mal decirme ahora El de la espada Cuidado Es que sus ataques son muy... Amplios Me voy a comer el golpe porque intenté... Tirar con el martillo Pero bueno, no pasa nada Bueno, si pierden los oro es lo único que no pasa No, pero acá no pasa mucho más No, 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 no pasa mucho más Eh, pues... 3500 Seguro podemos mejorar el arma con este dinero Y si hacemos bien esto de... Uff Se activen los huevos... Estos no... Vaya, se activan todos Con que se activó uno se activan todos a la vez Llevamos la mayor cantidad de... Si hay un cofre al final podríamos estar bastante bien Hay un cofre al final 6 de constitución Es bueno 6 de constitución Ah, no, no lo quitamos Me podría mal decir, eh Lo voy a quitar esto Si, lo voy a quitar esto Ahora nos curamos 17 Desafío Perfecto El desafío si lo hacemos bien Si logramos hacerlo lo suficientemente bien Vamos a tener muchísimo oro Puedo tanquear Puedo tanquear Puedo tanquear No es una idea Tan descabellada tanquear Porque Mientras más rápido lo hagamos mejor Puedo tanquear Puedo tanquear No ¿Por qué invocas? Ah, eran 1400 wey Bueno, 1200 No está mal Es bastante buena obra 1200 Aunque eran 200 más Casi cero No pasa nada Vamos a mejorar de armas Segurísimo mejoramos armas Luego Estadísticas Y ya con eso Vamos a poder llegar a una espada de 40 Como lo dije Llegar a 40 de daño Con un arma Es muy bueno Vamos a poder matar a las Rapillas seguro Hasta... Tal vez de nivel 3 No estoy... Tal vez de nivel 3 Me aguante Ay, no lo vi No, no vi que estaba cargando ataque Uy, eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Me lo merezco Por atacar Sí, ¿no? Sí, no está bien Me lo merezco Pero mucho Al menos no me metí Lo maldito Eso no Eso es lo único positivo Que puedo mostrar No vi Qué malo sé Pero... Es que es eso La vida no es un problema Es lo que está rotísimo de eso La vida no es un problema El tener ese anillo De verdad que hace muchísimo La vida no es un problema Nos baja 8 de corrupción Lo cual nos viene de lujo Y mejoramos la espada 2.400 nos pide Podríamos mejorar inclusive una vez más 32 de daño y la espada Si lo subimos un poquito más Igual y llegamos Hasta... 36 Puede ser Estadísticas Más que nada No hay que ver No hay que ver Necesitamos un poquito más de estadísticas Necesitamos un poquito más de... De daño Y si lo que viene aquí Son verde y azul Si lo que viene aquí Es verde y azul hermanos Nos vamos Pa' arriba en el daño Pero como no tiene idea Muy, muy pa' arriba Aprovechar que esto es normal No me gustan esos enemigos de ahí Menos estos Toma No he probado Puida eléctrica Pero también debe estar muy fuerte Porque con armas normales Puede hacer que los enemigos no ataquen Si no la agarro no me da corrupción No? Que rompí una Una que tenía sangre Recordamos que si agarramos Se supone que nos mete corrupción Nos cura pero nos mete corrupción Y nos cierramos corrupción La vida La tenemos súper solventada De hecho si Ya deberíamos tener el daño Fuera Matar a la azar A la azar Pida el de uno no? Dos de conquistación Baja corrupción Me sirve Nos hemos estado bajando muchísima Corrupción Corrupción de hecho Por favor que sean verde Verde y azul Verde y azul Verde y azul Me serviría mucho Verde y azul me serviría mucho Un arquero No la Ni siquiera la vi venir Ni a esta Joder Yo lo tengo que hacer Necesito Verde y azul 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 de vida, nos curamos 20 por kill desconocido espérate, habíamos cuánto era el arma, me pudo maldecir otra vez para el arma, voy a tener dos maldiciones, no me debería maldecir otra vez aunque esta maldición la verdad es que no me molesta casi nada siendo sincero si me hubiera quitado maldición siempre vamos detrás de la puerta si tenemos la oportunidad siempre vamos a ir detrás de una puerta por lo general vamos a tener recompensa mejor que el no ir así que un cofre, dinero y una masa, no queremos más dinero si esto que tiene toda la pinta que es una de dinero, porque no va a haber nada al final bueno, nos vamos directo a lo mejor después del segundo jefe, o sea que tampoco es del todo negativo uff, si es dinero, pero sin dudarlo hay uno de espadas hay uno de espadas bueno, tal vez no tanto porque vamos contra un boss pero ves que ya me jure todo el daño si me jure 19 por impacto o sea, por un monstruo muerto nos baja 8 de corrupción está bien, pero al mismo tiempo no pero como no tengo nada que hacer nos vamos a un campeón nos vamos a maldecir en contra el campeón y nos vamos a quitar esta maldición ahora abrir un cofre residencia de corrupción los cofres siguen más exactamente, no quiero residencia de corrupción si logramos matar a él bueno, si lo vamos a matar Malokpal la monstruosía de carne es bastante sencillito solo hay que tener cuidado con ciertos ataques porque hay en unos que es muy hay en unos ataques que es muy rápido no sé por qué le dio por por hacer eso a cada rato pero bueno vamos a dejar uno esquiva por cualquier cosa eso esos ataques que no no veo hacia dónde los está tirando y este que tampoco es nada del otro mundo debería esquivar a través de él ya está es lo único que hace realmente peli groso es que no veo hacia dónde los está apuntando cuando hace eso es que te juro que no veo hacia dónde los está apuntando y por lo general ve como el vuelve ese ataque no lo había visto que venga que venga vamos a esperar dos veces ya está hecho tenemos un buen daño hay que tener cuidado que si eso te agarra te pega los cuatro y eso es lo que más daño te puede hacer pero quitándolo no hace mucho más la verdad estamos bastante bien de daño aunque bajemos 200 podemos hacernos al último nos vamos a quitar lo de lo de los cofres aquí tenemos los objetos 6 de destreza es buena destreza aunque no debilitamos enemigos pues quitaría esto pienso maldecirme en esta ruta podría maldecirme mejorando mucho el arma pero es que no tiene sentido no me voy a maldecir más yo creo 5 de percepción es daño es 5% más de daño no es mucho daño pero es más que esto es parejo y la percepción es buena ay por qué no aparte me iba a curar y no necesito curarme si me quitara bueno ni que me quitara corrupción porque no estoy tan mal con 5000 podríamos mejorar el arma el arma es una posibilidad si nos podemos mejorar ahorita el arma con los 5000 sin maldecirnos ya está ya tenemos un arma muy buena ya tenemos un arma nivel 5 creo nivel 5 sí nivel 5 con muy buen daño 30 de daño base creo no estoy seguro que 30 de daño base por ahí pero bueno tú no me cagas bien voy a tanquear un poquito cuidado que no lo he entrado no pasa nada son los primeros niveles no están haciendo mucho daño está bien Otro de espada No vi en qué momento el de la espada cargó su ataque No tengo esquivas De hecho, estoy tanqueando demasiado Podría ser una posibilidad de que estoy tanqueando demasiado Otro de espada Por las fuerzas también Es que los atajos son tan amplios que es un poquito complicado Y ese ataque todavía no lo esquivo bien Voy a empezar a usar los parres contra esos Porque me mataría mucho más rápido Me acaban de bajar muchísima vida Pero muchísima vida Y no hice lo suficiente de los grad kills Si me queda muy poco por no haber hecho bien los grad kills Ah no, a 27, 27, 14 Ellos son 41 de daño Que no está mal Pero podría ser mejor Vamos a desafío Porque no queremos cambiar el arma En desafío tendríamos que tanquear un poquito más Para hacerlo rápido No quiero tanquear tanto No me esperé eso Pero ni de chiste No me esperé eso No Coño Qué mal Me voy a meter un mal de 100 Ah es verdad que estoy en desafío Ah, 1500 Qué mal 5 de constitución no me interesan Tenemos tanto oro ahora Que ya deberíamos de sacar las cosas bien Y ya, hay que jugar bien Hay que curarnos esos 800 de vida Si no, el boss puede meternos en problemas Así que vamos a tratar de hacerlo bien Nos vamos a meter otra maldición Seguro antes del boss La idea es no meternos dos maldiciones antes de él ¿Querías morir? Este élite no va a morir Creo que este élite más fuerte Me da igual Mira qué mal escribe eso Bien, estamos curando bien Nos curamos 18 por un monstruo eliminado O sea que estamos dentro de todo A través de toda una de las cosas Bien, ya estamos No quiero agarrar eso Es que lo rompí, ¿no? Si lo agarro me da la corrupción Sí Ah, mira Uno de corrupción No es tan mal entonces Creo que los dos caminos Llevan a los mili No, casi se dobla Mierda Ángulos doblados Nunca estivo bien eso Ni porque lo quiera Si me quito este Si me quito este encima Ya, ya no quitan Otra vez estamos Con menos vida Otra vez estamos Con menos vida Me lleva Pues la idea sería Mantener sus mil Entonces Porque si no estamos Más de la espada En serio Más de la espada O sea, pelear Parece que no es una buena idea Pero ¿Cuándo? ¿Por qué? Ok, cuando Falla el espadazo Hace dos más Entonces quería mantener Eso de vida Lo habíamos dicho Es que me transporto aún así ¿Dónde corté el otro portón? Ok Voy a ir hacia el otro lado Tenemos la mitad de vida Nos debemos de curar Ahora sí Estoy buscando Los índices de curación Serían muy buenos Serían muy buenos Bien Escogimos el carmina Correcto Me baja corrupción No nos vamos a maldecir Cruzando la siguiente puerta Lo cual está bien ¿Por qué no? Uno de la espada Élite Porque me encantan Mis amigos de la espada Joder Ok Esto no es elite ¿No? No lo quiero Ya me queda Muy poca vida Muy poca vida Mis amigos de la espada Cúrame Uh, espérate Los efectos de curación Son mejores Lo podría curar bastante De hecho Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Porque me podría curar bastante A ver Aquí es donde tenemos Tenemos para elegir 9 con 40 20 jefes de daño Esto está bastante bien 10 La esquiva es perfecta Repone un mal de aguante Es muy bueno Pero quiero algo de daño No puede sufrir Más de 10% De una misma fuente 8 de destreza Aumenta la duración Es muy bueno Tenemos todavía 3 intentos 50% de daño De todos los daños básicos Del arma 50% de todo el daño Recibido Lo de la luz Es muy bueno 10% más daño En luz Tenemos 10% de daño Más base Más 6% De esto No podría quitar Lo de la curación O los 3 de destreza Tengo 2 más 1000 de oro Que llevo Esto es mucho daño Voy a hacer uno más Creo Y lo que sale 9 de constitución Una 4 Cuando el entorno Supongo que esto Esto en vez de esto Tengo muchísimo más daño Pero ahorita que gaste el oro Va a ser menos Atributos Si Quiero atributos Tenemos problemas Tenemos bastantes problemas La verdad ¿Lo podría curar? Eh, ¿por qué no? Se curan a 24 Las curaciones Son más efectivas Otra vez Un amigo De la espada Pero el daño Que tengo Debería ser mejor Esto lo matamos rápido Bien, nos estamos curando 24 por vez Esto nos baja 12 de corrupción Y nota 4 De percepción Bueno, lo voy a ¿Hay alguna Urna? Que se cubre Mientras no No hay alguna urna Porque Podría ser A tratar de hacer Un poquito De mid-max Y agarro la urna Para curarme Esto de Y luego rompo eso ¿Hay alguna urna? No, no hay urna Sí Ya debería matar Al bebé De un combo ¿No? Sí Matamos A los bebés De un combo No hay urna De nada Sirve ir a romperlo Porque Para bajarme Uno de corrupción O sea Me maldigo Por uno de corrupción ¿Te imaginas? Bien Un amigo De la espada Un amigo De la espada Élite Porque Si no hacía falta Va a ser Ok Es simplemente Adoptarme ya A su ciclo De ataque No debería ser Muy problemático Es que tiene mucha vida A pesar de que yo tengo Mucho daño Aquí Pierdo 4 de daño De hecho Bastante más Pero gano más vida Bueno Si ya estoy arriba De 1000 Y ya estoy 250 Más de vida Van a hacer que me cubre Un poquito más Así que Estamos bien Y al mismo tiempo No Bueno Valencia Uy Eso no es bueno Si me veo Necesitado De vida Vaya Que bien Un amigo De la espada Mis compañeros Favoritos Este es el combo Este es el combo Que podemos hacer Con toda la stamina Y todo con él Con un arma pesada Y es muy bueno Prácticamente Nos fusilamos A una élite Sin muchos problemas Igual tiene mucho Que ver El El arma El daño Del arma Tiene que haber Muchas cosas Uff Aquí va tiempo Bien Estamos jugando bien No tengo escudo Estoy empezando a preferir A los bebés Es que Que a los Güeyes De la espada Te lo juro Y los bebés Son molestos Cuanto menos Pero nos podemos Stukear Con el combo Que tenemos Oh dios Otro de la espada Que bien Que divertido Como me alcanzó Eso Aquí están Un montón ¿Qué está haciendo Wey? Bueno Por qué no Ok Ok Bueno Let's go son 15% más al daño ¿cuánto ya quitará nuestra espada? ¿cuánto quitará ya nuestra espada? 52 52, si yo había dicho que con 40 estábamos bien 52 ya quitará nuestra espada es muy buen daño vaya otro amigo de la espada ¿puedo matar de un combo? un combo y dos golpes un combo y dos golpes ya estamos curando bien nos curamos 20 por enemigo otro de espada muy bien que rico que divertido no voy a decir que no da placer matarlos pero 5 de perse- ¡uh! eso es bueno daño crítico me bajo vida me quito ya las curaciones voy a quitar ya las curaciones al final voy a volver a cambiar seguro no, ese no mis enemigos favoritos dos de estos y güeyes de la espada ¿Dónde está? ¿Alarma? ¿Qué? ¿En qué momento se activó eso? ¿Qué va? Tenía planeado no maldecirme pero bueno cosas que pasan supongo bueno igual con la cantidad de oro que nos están dando igual no necesito maldecirme sí, 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 sí más daño con armas pesadas 8 de constitución y esto da 9 de destreza y un 5% del daño que estoy incluyendo también te cura me voy a maldecir pero corriendo me voy a maldecir y me voy a quitar esto 3 maldiciones contra el boss pero acabamos de incrementar nuestro daño como no tienen idea y 5% del daño crítico que ha acabamos de sacar la espada con 57 de daño casi 60 vamos al jefe final al aspecto del águila es jodido el aspecto del águila creo que es de los aspectos ok, eso es malo pero me dio más daño de hecho el aspecto del águila es un poco jodido puede ser el aspecto más difícil para mí pero voy a hacer así ok bien, empezamos con un golpe de 80 eso es malo ah, pero me juro cada vez que le veo crítico hermano y me juro de 10 ahí estamos un poquito de stamina todavía no han empezado lo bueno hacer el parry él igual puede hacer un parry porque no ya empezamos ok, todavía no lo tenemos ni a la mitad estamos bien examina, examina, examina que pase muy bien llevárselo por las esquinas ¿en qué momento hiciste? ah, ah, ah esa maldición no es la mejor que nos que nos tocó a ver y vamos aquí y vamos aquí como solo es uno por el momento todavía no estamos en el peligro de hecho si vamos rápido olvida lo que dije todavía nos quedan unos 100 regresamos estamos bien comillas, comillas espérate ¿por qué lo creo ahí? ah, yo pensé que cargaba tenemos 600 de vida no ok, no es bueno ok, no queda poco vida también esto no es bueno ¿sabilla no? se cura ¿no? no tengo nada que hacer no puedo evitar que se cure Si está metido ahí Lo bueno es que llegamos muy fuertes Que fue mi peor pelea Contra el aspecto del águila Fue mi peor pelea Contra el aspecto del águila Pero bueno Solo he tenido 3 creo Pero dentro de todo lo malo Estamos bien Y señores Este fue el templo del águila Espero que le hayan gustado Espero que se le hayan pasado muy bien De nuevo son rooms muy largas Pero pues estamos tirando con ellas Si fue gente Ya saben que yo fui Benacapuyol Y nos vemos en el próximo video Adiós